La 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 Joel Randy no te toca Sábado 17 de marzo En el estacionamiento Luna Park Sangre nueva Presentada Puerto Rico en casa Parte 2 Con los mas sueltos Joel Randy Los superhéroes J.K. Maxima El centro de mando ajustando controles Pacha un mami no te descontroles Acuta el booty Junto a ellos Naldo Genio y Baby Johnny Negro 3000 Un concierto para la historia Con el sonido de Sábado 17 de marzo Busca tus entradas En los puntos de venta Donde veas el secho Que la misma mente cita Estacionamiento Luna Park Seguridad garantizada Guatire Una vez más Se paralizará Se paralizará Me dice papi soy tu gata Tu bandida Ajá Ajá Si te pones bailar No te pones No te pones No te pones No te pones Gracias por ver el video